Vamos a ver. Prólogo. Una vez un demonio salvó el mundo de los humanos convirtiéndose así en una leyenda. El tiempo ha borrado su nombre, pero ahora el mundo se enfrenta a una nueva amenaza. ¿Quién determinará el resultado de esta batalla? ¿Humano, demonio o quizás... 16 de mayo. Tengo mal la fecha, ¿vale? Estamos a día 8 de marzo. 8 de marzo del 2019. Hay vídeo resumen de toda la anterior. Lo sé. Y crecé durante la noche y la mañana hasta dar fruto a una brillante manzana. 16 de mayo. Hay que ir leyendo, ¿vale? ¿Qué tal, japonés? ¿Vas a sobrevivir a esto antes? Lo he puesto en japonés, ¿vale? Para un poquito la experiencia un poco... Yo me he quedado rayado en cuanto lo leí y digo... What the fuck? No, es que lo he puesto yo en japonés, loco. Pensaba en el idioma en inglés. Digo, ¿qué inglés más raro, tío? No lo entiendo. En el caso de demonios legendario. Dante. Yo sé, hapo. Yo también. ¿Qué estoy haciendo aquí, aparte de perder el tiempo? Silikron. Silikron. Mil gracias por su attui, tío. Se agradece a muerte. ¿Qué? empezamos ya del tirón así a dolor yo también sé japonés Miyazaki Mario Bros Nintendo Switch Yamaha Mitsubishi ya está esto empieza pronto a ver que yo vea la X saltamos el cuadrado utilizamos escopeta sin un brazo compañero sin un brazo ahora mismo no sé salto de apoyo pulsa para acercarte a la pared tras saltar pulsa X cerca de la pared pero a la hora de saltar y pulsarte contra ella vale vale que no es como un asalto doble no es como un salto doble ¡Ey Miyazaki! ¡Lover! ¿Qué tal? chica del chazán ¿Cómo está Miyazaki? aquí estoy molestando ¿Vale? aquí estoy molestando tío porque no vemos ni los putos nombres compañero fuera de aquí a ver si aquí molesto menos ¿Vale? cuando uno borre la tele bloquea el camino significa que va a empezar un combate derrota a todos los enemigos vale esto es típico de Demi-Mai-Krading vale sangre demoníaca cristalizada gema roja piedra mágica sangre demoníaca vale esto servirá para comprar cosas ¿no? cambia nuevas armas y técnicas usadas para resucitar vale pulsa R1 enemigos otro objetivo el indicador apuntado también indica PB restante vale R1 pulsa cambiado de objetivo vale R1 a ver vamos a probar vamos a probar compañero ¿por qué no me he cambiado de objetivo tío? no me he cambiado de objetivo vale 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 la D claro tranquilo estoy entrenando compañero estoy entrenando compañero tranquilo que coste que anoche me vengué entraron en mi directo de puestas de distinta de indianizarte de la galera jajaja hombre eluder coco he prometido he prometido que si hoy entraba que si estaban a la vez en directo 10 mujeres voy a hacer un sorteo de quei random ahora mismo tenemos a la señorita Miyahane y a la señorita Coco Mai bienvenida a la 2 si llegamos a 10 mujeres en directo hoy hacemos un sorteo de quei para celebrar el día de la mujer estas son mis trocherías que nunca llegamos luego pero mi iniciativa está ahí joder 10 mujeres en un stream con la cantidad de mujeres que hay no es nada ¿cómo estáis Coco? ¿has estudiado mucho o qué? ¿qué? 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 son iniciativas que luego no llegan a nada porque no llego en puxa verde vale ya la cosa se complica R1 y hacia atrás y triángulo uff muchísimos combos tío joder se ha complicado el tema de los combos complicado eh quema verde piedra mágica verde fluido demoniaco cristalizada recoge una para recuperar una cantidad fija de vitalidad perfecto apagado estoy con los estudios bueno paciencia hombre hombre sexy neco ya hay 3 ya tenemos 3 mujeres maravillosas en el directo ¿qué tal sexy neco? quita con el spoiler del juego y te tengo jajaja tiene ahora envidia de la mala ¿no? compañero para hoy a ver si soy capaz de darle ¿sabes? joder que malo tío jajaja vale pues jajaja no Joaquinito no cuenta como mujer paciencia Coco paciencia poco a poco me ha encantado me ha encantado tu emote nuevo sexy neco eh sharing sharing podría contar como mujer pero no ¿qué tal bro? ¿qué tal? ¿cómo estáis? muchísimas gracias sexy neco por dejarme ahí el ojaso se agradece y se entiende lo del spoiler jugando con si rompo esto ¿me darán algo por aquí? hombre pues ahora mismo los combos fácil fácil no están siendo no os voy a mentir bueno pues vamos ahí un poquito más rapidito ¿no? que vamos demasiado lento mira que hay eso me compro de una fregona nueva a mi mujer qué cabrón esas coñas esas coñas hoy son chistes son chistes muy malos hoy hoy se ha escuchado de ese tipo de chistes 2000 muy malos pero sí aguanta Dante mi hija me he reventado no 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 ¡Oy! ¡Dekabutsu! ¡Durohó ha dame yo! ¡Te enseñaste a mamá! ¡Hm! ¡Walruy nandante! ¡Ore gaita dacuze! ¡Ooo! Eh, ahora mismo no sé qué coño tengo que hacer Eh, vale, está muy bien, pero ¿Qué tengo que acercarme? No lo sé No entiendo, la verdad No estoy haciéndole daño, tío No entiendo, la verdad Voy a morir ya, nada más empezar Joder, que estamos bien, eh, compañero No, no, creo que esta muerte Era muerte obligada Creo Quiero pensar, eh Si no, no lo entiendo Creo que esta muerte era muerte obligada Creo, eh Si no, no me cuadra Es que no No puedo atacar No puedo hacer nada No lo entiendo Eh, Coco Ahí es donde entramos ya un poco En el problema Que no entiendan que cada uno Tengan su propia personalidad O su propia decisión A la hora de hacer Decir O lo que quiera Segundo salto, bichis Madre mía con Dante Compañero No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Pow! Entiendo, entiendo, quiero entender Venga, dova, conga, tío Mucho gracia, tío, por dejarme ir los atos, tío Quiero entender Que vamos a ser ahora este hombre Vale La banda sonora, eh Ronak, avísame antes Eh, bueno Supuestamente Parece que Eh, Coco Me tienes a mi, Coco Punto de estilo, 1,2 Caído en desgracia Vale Supuestamente este era el tutorial O primera parte de la historia Que cuanto mejor lo hagamos, más puntos nos van a dar Vale, estábamos de prueba No hemos hecho nada Guiño, guiño Estábamos de prueba, vale Así que bueno El rey del demonio de Ulisen Era mucho más poderoso de los que esperábamos Dante está entre la espada y la pared Y le grita a Nero que huya mientras pueda Eh, vale Dante no ha podido morir, vale Tiene pinta Eh, bueno Tiene pinta de que nosotros vamos a tener que rescatar ahora a Dante, vale Eh, porque, porque, porque le falta un brazo Y tiene pinta de muchas cosas Pero no voy a hacer spoilers No voy a hacer spoilers Vamos a callarnos un mes 15 de junio Un mes más tarde Nico ¿Hola? ¿Que tiene una máquina de música detrás del coche? What? Qué grande, joder Sabía, tío, que iba a cambiar otra canción, tío ¿Qué? A ver que bajarse, ¿no? Mamá Si le veis el muñón, ¿vale? Le han puesto una cople ahora No tiene el muñón como en la primera Como nada más empezar ¡Ey, Susan! ¡Hello there! Habíamos cuatro mujeres Quedan seis más Tenemos un shortazo, te guapo, ¿verdad, Susan? Ya estoy Closer, pues tiene dos opciones, tío Quedarte Y espullarte un poco o irte Pero yo me quedaba, tío Puta locura La banda sonora es muy a la altura, ¿eh? Muy, muy a la altura, por supuesto En fin Este juego tiene que meterle este tipo de música Para que los combos En fin, para tener la energía y que los combos sean activos Hoy precisamente, si, Susan Si hoy llegamos a las diez mujeres en directo Haremos un sorteito Por ser el Día de la Mujer y por celebrarlo Es algo mío, ¿eh? Tú sabes, mis paranoias, Susan Que yo estoy más ahora perdido Es como si nada, compadre Dame un cigarrito y terminamos la tarde Matando ahí siete, ocho, muestros Devil May Cry Eso lo puedo hacer a las dos Devil May Cry cinco Es verdad Yo lo enseñé Pero ¿cuándo empiezo yo a hacer combos y eso? ¿Cuándo empiezo yo a matar a gente? Nada más levantarme, lo primero que hago 15 de julio Yo lo primero que hago es un 360 con el coche Del tirón Ya ha llegado, motherfuckers Y luego cojo otro cigarrillo al vuelo Cuando estoy dando un 360 Va a flip Bueno, pues ya sabéis Le han puesto un acople en el muñón Y ahora es una bestia de matar Con una mano ortopédica La cual tendrá diferentes habilidades Para cargar el arma Y hacer la voz poderosa Carga tu arma durante la batalla Vale Empieza sin Devil Breaker Intenta encontrar más Quizás puede encontrar Lo que ha dejado en el oculto Yo quiero ser su amigo Compañero Vamos ya Que tengo hype Que quiero pelear Aunque sea un mancaso ¿Qué hay ahí? Pursa X para ejecutar ataques especiales Carga un ataque de potencia Suelta Vale Hombre, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bueno, joder Pursa R1 En salto Te permite arrastrar enemigos Vale, R1 Yo que viaje de combo, compañero Puedes arrancar para provocar una explosión Si te ayuda Vale Uff ¿Qué? Complicados los combos, eh En plan Esto es Recoger un Breaker Recogerás de forma automática Cualquier Breaker Que encuentres Simplemente pasada por encima La podrás coger más Si tu cargador está lleno Perfecto Aquí hay un viaje de hippies Complicados los combos, eh Compañero Es complicado el botoncito Ahora mismo Mis tiros de combo Es patético, ¿eh? Ahí estamos Empulsa roja Eh A mí siempre A mí siempre me ha gustado La verdad Ahora había una opción No Aquí no era Y donde era Esa es la cuestión ¿Cómo llego abajo ahora? Ah, vale Saltado y no Saltado nomás Pero sí En fin Aquí no tengo Breaker, tío Estoy tirando Breaker Y no tengo ¿Pero por qué? Fragmento de Gema Azul Fragmento de Gema Azul Vita cristalizada Reúne 4 fragmentos Y forma un cristal Y aumenta la vitalidad máxima Madre mía Qué puta locura Buena, señor Mars ¿Qué tal? ¿Loco? Sí, es una saga Es una saga Susan La saga de Devil May Cry Este es el 5 Y hay 14 de Devil May Cry Pero sí Es una saga Una saga sobre Demonios y tal En fin A mí me gusta mucho este Este la verdad Que me está costando Bastante más los combos No voy a mentir Me está costando bastante más Los combos, tío Bastante más los combos Vamos a ver Que parece que ahí atrás Hay algo Voy a mirar Si me dejara Efectivamente Hay algo Una gema Que supongo yo Que más adelante Merecerán la pena O valdrán de algo Porque ahora mismo No sabemos Muy bien Cómo Ni qué Ni por qué Ni para cuándo Ah, mira Un bracito Hay que aprenderse bien Los botones Que ahora mismo Es un rollo Eh, no Tiene un brazo, tío Le han cortado el brazo ¿Vale? Le cortaron el brazo En una pelea Contra supuestamente Del enemigo final Y una hippie Le ha hecho Que bueno Y una hippie Le ha hecho un brazo Un brazo biónico Y con ese brazo Tiene diferentes poderes Y supuestamente Ese brazo Lo podremos mejorar A lo largo del juego ¿Vale? Pero todavía No tenemos ni idea Loco Pero en este Al estar Me recuerda Digo Mortensen Y uff Sí Sí es verdad Pulse L2 Para cargar Tu indicador Speed Y potenciar la espada Sí es verdad Que está más mayor Y se le nota El rollo A ver, tío Si lo estoy utilizando Es complicado No voy a mentir Vale, vale, vale Coco Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ese hosteazo Una buena polla Por favor Para la señoría Coco Ahí, hombre Y gracias por este Hosteazo Manual Joder Es complicado ¿Tiene algún punto débil? Pues claro Lo estoy reventando ya Pero Vale Protector del pueblo Muy bien Un trofeito Y para casa Yo también he escuchado Una buena polla Claro que sí Una buena polla Siempre La coña del canal Una buena polla Gracias, tío Agradezco también Por ahí Closer Gracias, Closer, loco Por esa buena polla Vale, pues otra fase Pasada Aunque el tutorial Ya os digo ¿Será que yo También Yo también era más joven Antes O tendría El Activado El El activador De combos automáticos Pero me resultaba Más fácil atacar No sé La verdad No sé si es Presión O Una percepción mía No tengo ni idea Sí, acabo de empezar Pero cuando Uno empieza Y tiene la sensación De que Los combos No le salen fluidos Y que Los botones En sí Parecen complicados Pues esa es la sensación Que tengo yo No sé si habéis notado Alguna vez Esa sensación En plan decir Hostia Pues los combos No veo fluido El manejo de combo De botones Eso se sabe Al momento Eso se sabe A los 10 minutos De estar jugando ¿Cómo De estar si ¿Le ha arrancado el brazo? Espere, espere! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Dios mío! ¿Qué diablos? ¿Pero pensaba que le habían cortado el brazo en una pelea épica? ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¡Qué paranoia, compañero! ¡Ah, pues mira, ni tan mal una S! Lo mismo es percepción mía que lo estoy haciendo mal, en verdad, con los combos. He tenido una S, una S, una S, bueno, ¿no? Estaba la S, la SS, no sé aquí el rango de niveles que hay, si es S+, SS y luego está el A, B, C y tal. Pero había un rango, había rangos S, SS o S+, no me acuerdo ahora mismo. 15 de junio, es dos minutos antes. Claro, soy el pro del Duel May Cry ahora. Con los manquetes. ¿Esto es? Son muy útiles. Pero bueno, es mejor que nada, ¿no crees? La primera vez que me encontré con Dante, usaba otro nombre. Tony Redgrave. Seguro que te ha llamado la atención. Tony Redgrave, Redgrave City, es una coincidencia o algo más, sinceramente no lo sé. Aún así, me imagino que si vas allí, serás capaz de descubrir la verdad por tu cuenta. Por eso he decidido contarte todo lo que sea acerca de Dante, del Dante que conozco. No solo dar información como esta, gratis, chaval. Así que más te vale estarme agradecido. Carta de Morrison. Del pavo que se estaba fumando el puro nada más empezar el juego. Cuantas más misiones comprende, más información podrá consultar, por ejemplo, la carta grabada. Puedes ver tus datos en el menú. Vale. 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 Lo mismo es una impresión mía, pero le falta un poco de fluidez a todo, ¿verdad? ¿No lo notáis vosotros? ¿No lo estáis sintiendo? ¡Gerbera! Que se podría haber llamado gerbeja. Vale. Aquí podrás usar gema roja para medir técnica y cambiar tu equipo, lo que te ayudará en combate. Navega por la pestaña en la parte superior de la pantalla para seleccionar la sección a la que quieres ir. Aquí podrás adquirir técnicas y habilidades. Cuando lo hagas, no podrás cambiar tu selección. Selecciona probar para ver si te interesa primero. Vale. Aquí podrás rellenar tu stock de Devil Breaker. Sus habilidades especiales te ayudan en el combate. Si te aseguras de llevar suficientes unidades. Aquí podrás organizar tus armas y tu equipo. Usa editar para crear configuración que más ajusta tus tiros de combate. Aquí podrás adquirir gema. Por ejemplo, aumenta tu salud. O continuar cuando caigas en combate. Vale. Bueno. Como siempre que hacemos un juego de variedad. Os voy a dejar elegir qué comprar. Os voy a preguntar qué comprar. Elimina de un enemigo con una descarga eléctrica. Cancela ataques con la onda de choque emitida por los dedos. Y dispara un rayo convergente de poderosa energía. Comprar todos. Adquiere uno de cada modelo. No existe ningún descuento. Y ahora... Pfff... Hay dos mil mejoras, tío. Ahí está. El color. Fortalece los disparos. Pfff... Eh... Joder, compañero. Ehhh... Claro, lo ideal sería... Mira, lo ideal sería primero un David Breaker. Voy a comprar todo, ¿vale? Vamos a tener una comprita... Vamos a comprar uno para ver cómo va. pero porque no se me ve he comprado parece, no lo sé ahora equipos, objetos podría subir la vida pero quiero probar técnicas primero, vamos a comprar alguna técnica, ¿qué os parece si compramos técnicas para ir limpiando digamos el 100% de habilidades, ¿vale? por si hubiera algún tipo de logro, por ejemplo, vamos a comprar esta Color Up 2 ah bueno, no, 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 ojo que hay más 35.000 compañero, ¿qué haces flipado? puf, puf un ataque sigiloso vamos a utilizar este, creo yo que es combo fácil de Iii un combo Easy Clap voy a comprar primero, creo que voy a comprar primero los combos fáciles, ¿vale? los combos los combos de Iii que son bastante asequibles vale, ya no puedo comprar este y vamos a comprar joder, es que es súper caro, loco madre mía, tío venga, vamos a comprar este que es lo que podemos comprar aunque bueno, hay un objeto aquí vamos a comprar dos demás azules ahí está y vamos a comprar una gema de esta también para revivir y ahora sí nos vamos, ¿vale? vamos a seguir avanzando ya os digo, ahora mismo noto que me falta fluidez en el juego me falta hype me falta un nivel largo en que yo diga bueno, los combates son la leche puedes acceder a la pantalla personalizada en el menú de misión prepárate bien si quieres pelear con este